Filtran conmovedor y triste audio de Chabelo antes de partir. Sé que no soy eterno, sé que no soy inmortal. Javier López, mejor conocido como Chabelo, murió a los 88 años. Protagonizó durante más de 40 años la conducción de su programa dominical en Familia con Chabelo, cuya última emisión fue en diciembre del 2015. Chabelo nació en Chicago y Leunis el 17 de febrero de 1935. A pesar de que estudió y ejerció la carrera de medicina, Javier López incursionó en él en el cine, el teatro y la televisión para construir una carrera que duró décadas. Javier López Chabelo recibió en 2012 dos premios de récord Guinness Mundiales, uno por el programa infantil de mayor trayectoria y otro por el mayor tiempo representando al mismo personaje. Durante los últimos años de su vida se había mantenido alejado de las cámaras y su única comunicación era por medio de sus redes sociales, donde compartía noticias e imágenes de su trayectoria. Y tratarse de conocer su partida también se filtró un triste y conmovedor audio de Chabelo antes de morir, donde comenta que presentía que ella iba a partir y señala que no tenía miedo, ya que estaba consciente de que todos los humanos nacen y mueren. Y especificando que contrario a lo que las personas aseguraban, él estaba consciente de que no era inmortal, por lo que su momento de rendirle cuentas al creador un día llegaría. En la primera parte del audio Chabelo revela que sabe que lo catalogaban como antediluviano, sinónimo de inmortal, y lo tomaba con orgullo ya que sabe que dicho término se lo daban por haber hecho durante décadas lo que le gustaba, creándose la fama de ser un niño eterno. No, sí sé que de repente me utilizan como que ya, que soy antediluviano, pues es digno de agradecerlo de verdad, porque estar toda una vida haciendo lo que a uno le gusta no es fácil, creo que no en todo el mundo se le dan. En la segunda parte Chabelo revela creer totalmente en Dios, y comenta que estaba listo para lo que el creador le deparara, incluyendo un día morir, como todos los humanos. Eso es lo único que estoy pidiéndole a quien me lo pueda dar, que en este caso, como le decía, soy creyente, pues se lo pido a Dios que me dé la sensibilidad suficiente para entender cuándo el público ya no quiere ver a Chabelo, y que yo sepa aceptarlo, y que yo lo acepte, y lo haga, y déjelo. Chabelo señala que sabe que un día partiría, por eso en esta parte del audio es triste ver cómo predice que su partida de esta tierra estaba cerca, como si lo presintiera o ya supiera que pronto iba a morir. Estoy muy consciente de que todo lo que se inicia, termina. Entonces yo no soy eterno, yo soy un ser humano. Soy un ser humano que afortunadamente he podido hacer lo que me gusta durante toda una vida, pero también entiendo que estoy cada día más cerca del momento en que me digan, ahí te ves. Chabelo dejó en claro que no es inmortal, que él también es humano, y que como todos, estaba destinado a la muerte. Lo que se inicia alguna vez termina. Pues eso nos pasa a todos. Nacemos y nos morimos.